¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos y bienvenidos a Vic Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo, pero... No, hoy no os traigo un vídeo cualquiera, o sea... ¡No! Hoy os traigo el vídeo más esperado por todos los coleccionistas en la historia de Victorinox O al menos, eso es lo que me habéis demostrado durante todo este tiempo que se filtró que iba a salir esa Hunter Pro Alox Que yo anuncié hace año y medio en el Marketing Calendar del 2017 Por cierto, quiero recordar que si no hubo Marketing Calendar del 2018 en vídeo Fue porque sabéis que a Victorinox no le gusta que se filtre esa información, ¿vale? Eso quiero dejarlo bien claro Pues desde eso, desde hace año y medio que yo filtré que saldría ese modelo Todo el mundo se quedó loco, porque nos sorprendió muchísimo que una navaja tan grande, tan potente Y con una hoja, pues eso, tan grande, la sacasen en aluminio Pues bien chicos, hoy, lunes 5 de noviembre a eso de las 12 de la mañana Que vosotros veáis el vídeo más tarde Hace escasamente media hora que me ha llegado directamente desde Suiza La Hunter Pro Alox, chicos, estoy como un niño cuando le llega a Santa Claus o los Reyes O sea, me hace tantísima ilusión que por fin la tengamos aquí Todo hay que decirlo que todavía no ha llegado a España, ¿vale? O sea, mañana pasado llegará Tampoco han llegado a México Pero sabéis que en los dos colaboradores del canal podéis hacer ya la precompra desde hace unas semanas, ¿vale? Y está a puntito a puntito de llegar a España y está a puntito a puntito de llegar a México Así que, aunque todavía no ha llegado, la podéis comprar en Cuchillería Gómez de Pamplona, si sois de España Y la lavajería de México, que además tiene un descuento muy especial por ser precompra, ¿vale? Dicho esto, no me demoro más Y, o sea, tengo tantas ganas de abrirla que, que... Vamos con la intro Bueno chicos, pues aquí la tenemos, esta esperadísima Hunter Pro Alox Y vamos a detenernos antes de sacarla de la caja, precisamente en su caja, ¿vale? Y es que quiero explicar que como muchos de vosotros sabéis Las otras Hunter Pro venían en dos versiones Una era en una caja bastante más gorda, ¿vale? Porque venía con funda Entonces, obviamente, tenía que entrar todo dentro de esa caja Muy parecida a esta, pero con mucho más grosor Y otra versión era en blister En este caso, esta Hunter Pro Alox Viene en un diseño, pues, de una caja muchísimo más finita, ¿vale? Como estáis viendo La verdad es que en la caja me gusta muchísimo Porque creo, si no me falla la memoria Que es la primera vez que ponen el modelo O una foto del modelo en la propia caja Eso no lo habíamos visto, yo creo que nunca Así ahora mismo recordando, ¿vale? Voy a enseñaros un poquito la caja Por aquí, como veis, estaría la referencia Por aquí tal Y por la parte de atrás Nos adelantaría un poquito Cómo es esa Hunter Pro Alox Por la parte de atrás, ¿vale? Y aquí nos dice cositas, cositas, cositas Así que, os prometo, chicos Que yo no la he visto todavía Me ha llegado hace escasamente Media hora, una hora Desde Suiza, directamente Y vamos a ver qué se esconde detrás de esta caja Porque, repito, es la navaja más esperada De todo el año Así que vamos ¡Uh, uh, uh! Vamos a sacarla, chicos ¡Qué pasada! Vamos a poner la caja Por aquí Bueno, que no manche el plano, ¿no? Y vamos a ver ¡Wow! Fijaros la presentación La presentación no tiene nada que ver Con el resto de las Hunter Pro, ¿vale? Era una navaja que querían Yo creo hacerla muy especial Y creo que con la presentación Victorinox lo ha conseguido, ¿vale? O sea, es impresionante Vamos a sacarla Y voy a daros mis primeras impresiones ¡Wow! Bueno, aparentemente Mi primera impresión es que pesa Un poquito ¿Vale? Bueno, mirad lo que hay aquí, chicos Que lo veremos luego O bueno, vamos a verlo ahora ¡Ah! Vamos a verlo luego Vamos a apartarlo por aquí ¡Wow! Fijaros qué pasada, chicos ¡Madre mía, ¿no? Bueno, pues Me he quedado sin palabras O sea, tanto tiempo Yo creo que dos años O casi dos años Esperando a que saliese esta maravilla Y por fin la tengo en mis manos Y vosotros, pues La tendréis en nada En muy poquitos días Empezarán a A llegar a las cuchillerías Y ya podéis haceros con ella Bueno, pues Vamos a ver sus funciones Y es que Victorinox Ha dicho que tiene Cuatro funciones, ¿vale? No obstante, seguro Que una cosa que os interesa muchísimo A vosotros Es concretamente El tamaño y el peso Y, sin ninguna duda Compararla Con una Hunter Pro normal Cuando hablo normal Me refiero A las de cachas de nylon ¿Vale? No a las de madera Que por así decirlo Son las que Las que más se venden O las que más Se ven por ahí En este caso Vamos a coger La Hunter Pro Naranja ¿Vale? Y vamos a ponerla Una al lado de otra ¿Vale? Os puedo decir que el largo Es un poquito más larga Obviamente La Alox ¿Vale? Que la Hunter Pro normal ¿Y por qué? Bueno, pues entre otras cosas Por la La El enganche Por así decirlo Para el paracor O para el llavero ¿Vale? Eso hace que tenga Pues lo estoy mirando Que lo tengo que mirar Obviamente 130 milímetros Tiene La Hunter Pro normal Y la Alox Tiene 136 ¿Vale? La supera en 6 milímetros De nada ¿Vale? Un poquito más larga La Hunter Pro Que la La Hunter Pro Alox Que la normal ¿Vale? Otro dato interesante También que me lo he apuntado Para contaroslo Es el peso ¿Vale? Mientras que La de cachas De nylon Pesa 161 gramos ¿Vale? La Alox Pesa 186 Es normal Todos hemos tenido Una Alox Normal De 93 milímetros O de 84 Y sabemos que El aluminio En este caso Pesa más Que la El nylon ¿Vale? O sea que Eso es normal Bueno Voy a poneroslo así Para que comparéis Y veáis Esa diferencia de anchos ¿Vale? Se ve claramente Que lo que perdemos Y no perdemos Entre comillas Con el peso En la Alox Lo ganamos En altura O anchura ¿Vale? Fijaros ahí Y es que hay Mucha diferencia Mucha Mucha diferencia El largo No influye No influye Tanto Porque al final Son 6 milímetros De nada Pero la verdad Es que El ancho Es muchísimo Para llevarlo En el bolso Se nota mucho más La Hunter Pro Normal Que la Hunter Pro Alox ¿Vale? La verdad Es que Bueno Estoy impresionado Con esta auténtica Belleza Y como no Vamos a abrirla Que como estáis viendo Bueno mirad Por la parte de atrás Que no os la había enseñado Chicos Veis un detalle Que viene con esta chapita Como todas las Alox Para que podáis grabar el nombre O sea que Esto Le da un punto a favor Para que podáis personalizarla Y si queréis Regalársela a alguien O para vosotros ¿No? O para el nombre de vuestra mujer De vuestro niño O lo que sea Ya que esta navaja Creo que se va a convertir En una herramienta Para nuestro EDC diario ¿Vale? Y ya veréis por qué Entre otras cosas Por el clip Por el paracore Y porque tiene un color Muy bonito Muy poco llamativo Y no sé Muy elegante Para el día a día Aunque Victorinox Denomina que esta Hunter Pro Alox Tiene cuatro funciones ¿Vale? Hoja grande La argolla El paracore Y el clip Todos sabemos que realmente Como herramienta Tiene una Y es La hoja grande Que ahora mismo Vamos a ver Ahí está Ha saltado el bloqueo Y mirad chicos Que pasada de hoja ¿Vale? Vamos a compararla Porque creo que sean iguales ¿Vale? Hasta donde investigué Las hojas de las dos Hunter Pro Son exactamente iguales Pero ya que tenemos aquí la naranja Vamos a cogerla Y abrirla ¿Vale? Y aparentemente Como estáis viendo Son exactamente iguales Mismo vaciado Mismo dibujo Por así decirlo Y os digo desde aquí Que yo que la estoy viendo en persona Que son exactamente igual ¿Vale? Bueno Una cosa que me estoy fijando ahora mismo Es que Vale Sí Ya sé la diferencia La Alox Por la parte de atrás Chicos Tiene puesto en la hoja Tiene grabado La palabra O las palabras Swiss Made ¿Vale? Lo estáis viendo Mientras que la naranja La Hunter Pro normal No tiene Pero sí que viene grabado En las cachas de nylon ¿Vale? Lo estáis viendo O sea que sería la única diferencia Que es insignificante Que han querido ponerle El logo Por así decirlo De Swiss Made Han querido reflejarlo En la navaja Y en este caso Han querido hacerlo Las dos en la hoja Pero la hoja Es exactamente igual Una que otra ¿Vale? Pasamos a ver ahora Otra de las cosas Que más nos llamó la atención De esta Alox ¿Vale? Y es ni más ni menos Que esto que está dentro De esta cajita Y que para sacarlo Tenemos que tirar hacia adentro Y dentro de esta cajita Hay otra cajita Como estáis viendo Otro cartón Porque no viene Completamente cerrado Donde encontraremos El cordón de paracor Y las instrucciones Que vamos a verlas Un poquito rápido Donde nos dice Cómo funciona El tema del clip Ojo con el seguro La precaución A la hora de cerrarla Y por la parte de atrás A ver qué nos dice Vale Tres fotos De nuestra querida Hunter Pro Que la tenemos aquí O sea que esto No nos sirve ahora mismo De nada Bueno chicos Pues aquí tenemos Este cordón fiador De paracor Y seguro que Aunque os suene raro Hay mucha gente Que no sabe exactamente Qué es el paracor Y voy a intentar Explicároslo De memoria Para esa gente Que no lo sabe El paracor Es como se denomina ¿Vale? A un tipo de cuerda De nylon De unos 4 milímetros De grosor ¿Vale? Inicialmente se usaba En el cordaje De los paracaídas Del ejército Estadounidense Durante la segunda guerra mundial Es muy muy resistente ¿Vale? Y seguro que lo habéis visto En muchas ocasiones En las pulseras De mucha gente Que le gusta la supervivencia Incluso Mucha gente Militar también Lo suele llevar Porque Esta cuerda Se puede utilizar Para muchos fines ¿Vale? La verdad es que Hay toda una historia Y todo un montón De seguidores Detrás del paracor Yo os invito Para la gente Que no esté familiarizado Con este material Que busque en Youtube Porque hay muchísima gente Que te va a enseñar Cómo hacer nudos Cómo hacer pulseras Y cómo utilizar Este material Que para muchos Es una auténtica maravilla Y la verdad es que Para mí es un puntazo Que Víctor y nos Lo haya incluido En esta Hunter Pro Alox ¿Vale? Vamos a ver cómo queda Vamos a colocarla La manera de colocarlo Sería súper sencilla Y es que metemos Esto por aquí Por la argolla ¿Vale chicos? Lo metemos así Hacemos así Doblamos El fiador Y de esta manera Ya lo tendríamos colocado ¿Vale? ¿Sirve de mucho? Sí Bueno, sabemos que tenemos aquí Unos cuantos metros de cuerda Sabemos que dentro De esa propia cuerda Hay más historia ¿Vale? Que no quiero desvelarlo Porque la verdad es que La primera vez Que leí sobre el paracor Fue una cosa Que me llamó la atención Así que invito Vuelvo a repetir La gente que no conozca el paracor Se meta en Youtube O en Wikipedia O donde quiera Para que se lo expliquen ¿Vale? Y bueno Vemos que queda Muy muy chula ¿Vale? El procedimiento es que Entre otras cosas La navaja iría así En el bolsillo ¿Vale? Y esto quedaría por fuera Y sirve Tanto de adorno Como para sacarla Súper rápido Del bolso ¿Vale? Al final es Un fiador Que precisamente Sirve en muchas ocasiones Para eso Para fiar Para coger la navaja De otra manera ¿Vale? Y aparte A mí lo que más me gusta Es que le da Un plus de diseño Por así decirlo Y obviamente Tenemos un montón De metros de cuerda aquí Que es para lo que Realmente está hecho El paracor La verdad es que Es un puntazo A mí me encanta Quizás Quizás Eh... Me hubiese gustado A título personal Que fuese de otro color ¿Vale? Negro Quizás Rojo Dejádmelo en los comentarios Que os parece O a lo mejor Estoy equivocado O esto os da la idea Para crearos Vuestro propio Cordón fiador De paracor De hecho Me estoy pensando Y si alguien Controla De hacer Nudos de paracor Y puede sacar Esto en concreto Este mismo En otro color Estaría bien Si queréis O si le apetece Que me escribiese Se pongan en contacto Conmigo Y vemos a ver Que hacemos Para mostrar Otra opción Para poner a nuestra Hunter Pro ¿Vale? Así que si a alguien Le apetece Le gusta el paracor Y es un experto En ello Aunque no sea experto O sea, hay que hacerlo Que me escriba Si quiere Me deje un comentario Por aquí O me escriba El correo Para ver Cómo podemos hacer Para hacer Otro fiador Para nuestra querida Hunter Pro Alox Y seguro que muchos De vosotros Os estáis preguntando Bueno, y el clip ¿Qué pasa con él? ¿Sale? ¿Desplaza de la navaja? ¿O no sale? Bueno, pues efectivamente Sale Para la gente Que no le guste mucho El clip Hay esa opción Que es directamente Quitarlo de esta Hunter Pro Lo que hay que hacer Es buscar una mesa Un canto De esta manera Y darle un golpe Un poquito fuerte Digámoslo A esta parte De la navaja De esta manera Como estáis viendo El clip Desplaza Corre de la navaja Y ya nos quedaría Nuestra Hunter Pro Alox Sin el clip ¿Vale? Como veis Queda ahí el hueco El clip Lo guardaríamos En la caja Haríamos con ello Lo que quisiéramos Y tendríamos Nuestra Hunter Pro Alox Incluso un poquito Más finita De lo que era Por otro lado Sé que algunos De vosotros No sois muy partidarios Del clip ¿Vale? Y sois más De llevar Vuestra navajita En una funda Bueno pues para Todos vosotros Os recomiendo La funda Que más me gusta De Victorinox La verdad es que Hay poco donde elegir Pero me gusta muchísimo Esta funda De nylon Y de color Verde Botella Verde militar Que Victorinox Ha fabricado Donde entran Perfectamente Las Hunter Pro Iba a decir Todas las Hunter Pro De hecho Ya sabéis Que el resto De Hunter Pro Viene con Esta funda De serie Pero Paso a decir Que hay mucha gente Que no lo sabe Y es que hay Dos tamaños De funda De esta funda ¿Vale? Son diferentes Cuando las pones Una al lado Del otra Pero cuando las ves En el escaparate O cuando las ves En web Ojo Porque Hay que saber Bien que hay Una Grande Para las navajas Pues grandes Como pueden ser Las Hunter Pro O las de Lemon ¿Vale? Y hay otra Más pequeña Que sería Para las navajitas De 111 milímetros ¿Vale? Recordar Grande Pequeña Grande Pequeña ¿Vale? Así que Ya os digo Para la gente Que no sea muy partidaria Del clip Os recomiendo Al 100% Esta funda Que Cabe destacar Que Gómez En su página web Tiene las dos versiones De compra ¿Vale? La Hunter Pro A LOX En cajita normal Y la Hunter Pro A LOX Confunda ¿Vale? Confunda aparte Quiero decir Desde mi humilde opinión Creo que esta Hunter Pro A LOX Va a marcar Un antes y un después Dentro de la historia De Victorinox Es verdad que ya lo hizo En su día Su antecesora La Hunter Pro Normal Pero tuvo más críticas Negativas Que positivas Y es algo Que no entiendo La gran mayoría De los clientes De Victorinox Le pedimos a la marca Que innove Y que saque modelos nuevos Y para una vez que lo hacen Le llueven las críticas En su mayoría La gente no aprobó El nuevo diseño Su gran tamaño Que fuese solo Para un público específico Y que solamente Tuviese una hoja Pero creo que con esta Nueva Hunter Pro A LOX Victorinox Ha dado un golpe Encima de la mesa Y nos muestra un modelo Para todos los públicos Esas cachas Esas cachas en LOX Y que sea mucho más delgada Que su antecesora La hacen mucho más Asequible Para la gran mayoría De los usuarios Aparte de eso Creo que tanto el clip Como el paracore La hacen mucho más Llamativa y personal El hecho De que puedas poner Esos accesorios A tu gusto Y quitarlos Me parece Un punto más a favor Para comprarla Para el día a día El clip La hace mucho más Portable en el bolsillo Para un día En la oficina O en la ciudad Y el paracore Le da un punto Más de fiabilidad Y de diseño Y hasta aquí chicos El vídeo de hoy Ya sabéis que si os ha gustado La mejor forma De demostrármelo Es apoyando el vídeo Con un like ¿Vale? Dándole fuertemente Ahí el me gusta De hecho quiero explicar algo Y es que los me gustas No sirven nada más Que para saber El creador de contenido En este caso yo Que el vídeo ha gustado O no Y la verdad es que sirven Mucho, mucho de apoyo Para seguir Todas las semanas Haciendo vídeos ¿Vale? Así que espero que valoreis Que sin haber salido A la venta en España Ni siquiera en muchos países Del mundo Aquí en Big Spain Otra vez más Tenemos las últimas novedades De Victorinox Aquí en el canal ¿Vale? Así que de verdad Que os pido que Si os ha molado el vídeo A reventar los likes Para toda la gente Que no esté suscrita Que se suscriba al canal Y para los que ya estéis suscritos Darle a la campanilla Que así cada vez que suba vídeo ¿Vale? Os llegará una notificación Y no os perdéis Ninguno, ninguno, ninguno Para la gente que me quiera seguir En las redes sociales Por aquí abajo Os las estaré dejando Y nada más Solo os pido que me dejéis Un montón de comentarios ¿Vale? Y que me expreséis Que os ha parecido esta navaja Si os ha gustado mucho Si no Si os gusta la lock Si os gusta la pinza Si os gusta el paracor Pues todo eso Quiero que me lo dejáis En los comentarios Es verdad que cada vez comento Por falta de tiempo Menos O contesto Mejor dicho Pero veis que estoy apoyando Con corazoncitos Que eso quiere decir Que yo he leído el comentario Y que apoyo lo que me decís Así que No sé Sería un plus muy grande Para el canal Que apoyéis con un like el vídeo Y que me dejéis en los comentarios Que os ha parecido Esta auténtica Y esperada Joya de Hunter Provalox No paro de hablar La verdad Ya me lo dice mi familia Así que nada más Nos vemos en el próximo vídeo Donde si no chicos Aquí en vuestro canal Del Tony Knox preferido En Big Spain Chao